La figura que estamos observando es la de General de Dirección Álvaro Obregón, salido. Se une al ejército constitucionalista para el 12 de abril de 1912, combate a las fuerzas onorquistas y posteriormente con el problema que se da en la Ciudad de México, donde Victoriano Huerta toma el poder, Álvaro Obregón se une al ejército constitucionalista y con ello se subordina a la futura democrática, don Luciano Carranza. Don Luciano Carranza le va a ordenar ser el comandante del ejército del Nuevo Oeste y con este ejército al mando va a obtener batallas en favor del ejército constitucionalista. Y con ello vamos a finalizar las batallas de Zelaya en contra de Francisco Villa con la fractura que se da con el ejército constitucionalista. Y con esto Álvaro Obregón va a llegar a la Secretaría de Guerra de Marina, donde va a hacer muchas acciones. Una de ellas va a combatir a las fuerzas que se están todavía poniendo en contra del gobierno y con esto va a organizar a nuestro ejército. Este ejército va a tener algunos licenciamientos que nos van a permitir bajar los costos de su mantenimiento. De ahí que Álvaro Obregón, una vez que termina de organizar a nuestro ejército, va a participar para la presidencia de la república, la cual va a obtener en 1920, va a ser el presidente de la república de 20 a 24 y posteriormente va a volver a participar en las elecciones del 28 a 34. Desafortunadamente, el 17 de julio de 1928 muere en una reunión que se está haciendo para festejar este triunfo como candidato electo a la presidencia de la república.